Chapa así, estilo sensual, chapa así, estilo sensual, me suene a tu chapa así, estilo sensual, estilo sensual Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata Mueve, muevelo mami, chula con tu meneo, rom, rompe que estoy activo con mi guineo Tal, dale que ya salió del pantalón, ponte así, ponte así, ponte en posición Mueve, muevelo mami, chula con tu meneo, rom, rompe que estoy activo con mi guineo Tal, dale que ya salió del pantalón, ponte así, ponte así, ponte en posición Menea tu chapa así, estilo sensual Me gusta la chapa que es una placa Placata placa Ay, me gusta la chapa que es una política Placata placa No es mueve lo mami chula con tu meneo Rom rom porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalon Porque así porque así, ponte ponte en posición Muev, mueve lo mami chula con tu meneo Rom rom porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalon Porque así porque así, ponte, ponte posición Menela, Menela, Menela Menela, Menela, Menela Menela, Menela, Menela